Bueno, buenos días niños. Vamos a trabajar en nuestro tema número 6 de trigonomía. Pero nuestro tema es la continuación de lo que estuvimos viendo desde la semana pasada del Día Juegos, ¿recuerdan? Que estábamos trabajando desde el día de la economía. Vamos a continuar hoy día con esta parte que es bien sin cooperativa. Pero hay que saber infinitamente las propiedades. Y les había comentado que manejar álgebra, en este punto, es muy importante. Hoy yo lo vamos a comprobar. Entonces, vamos a poner un poco dentro de todos. La segunda parte, que no nos necesita... Para niños del primer nivel, no, 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 no. A ver, y de finales... Por eso va a ser importante que tengan presente su uso. Identidades que les di la semana pasada, ¿ok? Vamos a empezar el otro general a la mano, porque si no, no vamos a poder entender los ejercicios que voy a empezar a desarrollar en un momento. Entonces, es muy importante, por favor, de que recuerden algunas identidades algebraicas que le hemos aprendido, ¿no? De productos notables en esta parte. Cuando viene el momento, yo los voy a hacer recordar. Entonces, vamos a empezar con esta primera aplicación. A ver, es de simplificar. 2 puntos seguidos, y después la siguiente expresión. P igual a Z de X. P igual a Z de X. La división es que... La secante de X. La secante del ángulo X. Técnica, ¿así? A esto hay que restable. El coseno X. Hay que restable. El coseno X. Pero el mismo entre la tan gente, la tan gente, el ángulo. Antes de empezar, vamos a ver si hay una imagen que es un poquito para entrar. Si está en el Daniel, voy a continuar. Mientras la niña va a entrar. Cuando vamos a empezar entonces, ¿cómo es esto? Listo, empezamos. A ver, no es una ley lo que voy a decir de mi querido alumno. Cuando yo ve expresiones de manera lineal, o sea, significa de manera lineal, o sea, en exponente 1, como acá, secante, coseno, tangente, es recomendable pasar todo a seno y coseno. Para eso, debo recordar que es una de las necesidades trigonométricas que me van a permitir hacer eso. Por ejemplo, la secante de X es recíproca. Identidad de recíproca. Entonces, yo sé que la secante de X es igual a 1 sobre el coseno X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Por división, yo sé que la tangente X es igual seno X dividido entre el coseno X de por división. El que hace, 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 entonces, voy a reemplazar. Reemplazo entre. Voy a reemplazar. ¿Cuánto? El P. Entonces, yo tendría que hacer la linea P igual. Yo no voy a definir secantes, ¿no? Si no la tienen la expresión. 1 sobre el coseno X. Mira acá. 1 sobre el coseno X. Esto es la secante. Menos el coseno X. Y en el denominador, también lo voy a cambiar por el coseno X. Pero dividido entre el coseno X. Bueno. Usted ya acabó con la parte trigonométrica. Ahora tiene que venir sus conocimientos aliméticos. Usted se da cuenta que tiene la forma de una fracción. uno sobre el coseno X. Es una fracción. Numerador, denominador. En cambio de acá es un número entero. O sea, no es el cosentero. Abajo hay otra fracción. Entonces, lo primero que voy a hacer es en el numerador. Al ser la resta o dejar la resta indicada de esta dos. ¿Ok? Entonces, conocimiento del genio. Vamos por acá. aplicamos productos usados porque son P igual P igual unión. A ver. ¿Qué me va a quedar? Coseno X. Claro, uno sobre coseno X y menos coseno X. No se olvide que debajo del coseno X que es el número 1. ¿No? Entonces, sería uno por uno, uno. Acá me quiero uno. Signo menos. Coseno X por coseno X es coseno A. Guardado X. A fundar los productos usados. Luego, en el denominador te va a quedar entonces coseno X. porque sería coseno de tipo 1 coseno X. Esto ha pasado ¿dónde? En el numerador. En el denominador deja lo igual. Y usted con división seno X dividido entre coseno X. ¿Qué opinión? Arriba hay una fracción, ¿no? Y en el denominador también hay otra fracción donde los denominadores y las fracciones son iguales. Entonces, no puedo simplificar los denominadores. Este denominador de la fracción que está arriba también aparece en la fracción de abajo. Es el denominador por eso lo puedo simplificar. ¿Y qué me va a quedar, profesor? Yo voy a quedar en 1. En el numerador te va a quedar 1 menos coseno al cuadrado. 1 menos coseno al cuadrado de ti sobre el seno dividido seno del rango del rango del rango. ¿Listo? Mira, de lo que había empezado por allá ya tengo algo más coseno porque ahora lo que me voy a explicar acá es la identidad de la bota. Siempre que usted vea términos con el formiente 2 o múltiplos de 2 trata de relacionarlo con las identidades pitagóricas. Y yo tengo una de ellas donde viene el seno cuadrado igual a 1. ¿No? A ver. Mítico por acá. Recuerda que recuerda que por identidad de esta bota el seno al cuadrado de un ángulo x más un coseno al cuadrado del mismo ángulo es cuadrado 1. Pero si yo el coseno cuadrado lo paso para allá quiere decir que el seno al cuadrado de x debe ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x ¿No? Mira. Ah, ya encontré un equivalente de 2 a 1 menos coseno cuadrado de x pero también puede ser coseno. Entonces ya nos estamos dando cuenta que no va a quedar ¿No? A ver. Y el numerador me ha quedado seno al cuadrado de x que me entiendo mirador el perdón seno de x emocionista disculpen. Acá quedó seno x ahí está. Entonces manejan bien las leyes de la acción saben que ellos en división de bases iguales, ¿no? ¿Quién es tu base? El seno y tú es monedero y dos monedero y dos monedero y uno. Entonces yo recuerdo que uno decía recién inscribe la misma base y se resta 2 menos 1 1 lo que no se escribe o lo que tiene mejor manejo, ¿no? A ver, simplifico el exponente acá 2 con el seno x y solamente me queda 2 seno x pero usted ya que ha aplicado una idea que trae división de base en conclusión teniste cuenta que si no manejo las identidades, ¿no? manejar alimenta es importante para mí si tienes que saber alimenta y va a haber en otro sector de su función manejar productos notables para que usted va a ayudar que sería una primera aplicación ¿no? de la segunda parte ¿no? vamos a la segunda aplicación para eso necesito el problema niño acá número 2 vamos a hacer ahora número 2 también me piden simplificar esta expresión ¿no? simplificar no ¿no? a ver ¿qué le están dando la manera el seno x es igual quizás es igual a el seno x seno x sobre uno más o seno x en este terminador yo tengo el seno x pero en este terminador yo tengo uno más o seno x y y más j a a esto a esta expresión que es una fracción y en la forma de una fracción hay que sumarle la j más j de y le da menos y ahí se pide simplificar eso bueno yo podría no aplicar la parte de lo que voy a hacer yo entonces voy a recordar que si es genial no me voy a pasar pero el seno número uno pero este el seno la voy a comer a todos los 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 sobre uno más los los uno más los los yo lo que voy a hacer voy a multiplicar a esta expresión que tengo por acá por su conjugar tanto al numerador como al denominador para que no sea el seno sin la tensua de la por favor es uno menos ose no solamente tan le en este caso uno menos ose no ose no y por qué está haciendo eso porque seguramente como maneja el equipo frontale sabe que que multiplica a más b por a menos b entonces ya acuadra uno acuadra acuadra que es el conjunto notable y por qué está haciendo eso porque mira me va a hacer esto esto que está cambiando entonces arriba muy difíciles dejarlo visitar ¿no? ¿ya? a ver el sistema que va a esto vamos vamos está haciendo que deje indicado seno x ¿no? y el paréntesis uno menos seno x pero en el denominador se va a quedar uno menos al coseno al cuadrado ¿no? o sea lo que significa todo por un total es que uno al cuadrado es uno menos coseno al cuadrado o sea si le quiso el resultado del cuadrado ¿no? ¿y ustedes saben que estos dos a veces hace un momento las vamos a ver cero entonces quiere decir que la expresión de arriba es igual a la cinta al entre seno x seno x multiplicado por uno menos seno x sobre lo que son uno cuadrado seno al cuadrado de x ¿no? ya sabemos por qué entonces ya que tú acá puedes identificar por condición que va después de la mente ¿no? seno x con el x con n y solamente la expresión primera se ha quedado que es igual uno menos o sea es igual que es igual que es igual menos porque no es entre seno x a fin o sea esta expresión que tengo por acá es esta tiene un equivalente de igual es me confiere con esto mira que está invertido ¿no? que me aquí acaba el seno x y abajo uno más porque si no es siente que tengo suma en el seno para mí es un poquito más complicado a veces no trabajar por eso que me ya es artificio un artificio que es multiplicado por uno es logrado hacer un cambio se ha invertido y para mí es más conveniente porque ya me cuenta que la cota es coseno entre seno entonces ahora se voy a la expresión luego luego en la expresión luego en e en e entonces yo sé que e es igual a ya no escribo lo que tengo ahí arriba y no hago el cambio ya no pones seno x entre uno más de c no pones esto me conviene uno menos seno x dividido entre seno x pero esto hay que sumar con la j antiguo que por división por división es posible entre seno lo que voy a cambiar no posible dividido entre seno porque son que son que tienen porque las tracciones que se han formado ahí son homogéneas como son homogéneas que saben que tienen 0 oye voy a operar en numerador pero el denominador tiene como 0x a su denominador como se pone natural porque somos homogéneas pero arriba tiene esta operación 1 menos 0x más 6 9 ¿no? mismo y menos coseno x más coseno x ¿qué cosa me ha llegado con la unidad en el numerador y abajo el seno x es el círculo esta es una expresión x simplificada es igual a la cosenante el ángulo es el resultado de círculo o 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien. Bien, 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 bien, bien. bien, bien, bien. bien, bien. bien, bien, bien. bien, bien, bien. bien, 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 bien. Por favor, pongan sus nombres, por más que no sea su equipo, ¿no? Tengan cuidado. Yo no puedo decir que una persona con maternidad está prohibido. Ya al menos con el apellido lo significo, ¿no? Mi carrera, mi carrera, mi carrera, no, o sea, yo ya con mucho atacado, ¿no? Debe ser seguramente uno de los alumnos. ¿Cuál? Vamos a la conclusión de cuál, por favor. Bueno, como ustedes han visto en la aplicación número 3, se ha utilizado productos notables, ¿no? La diferencia de cuadrados. Además de saber la identidad trigonométrica. Pero sin el examen final, que va a venir, yo voy a poner identidades trigonométricas bastante. El examen va a ser de 10 preguntas. Por lo menos 4 preguntas van a ser de identidades trigonométricas de este equipo. Así que repiten y practiquen, por favor, ya. No quiero sorpresas al final del mes. Quedan mucho cuidado. Vamos a hacer entonces el actividad número 4. Simplificaron en eso. Simplificaron en eso. Y me dan una expresión muy grande, ¿no? Me dan aquí, por ejemplo, una suma de cubos, la foto igual, esta la voy a poner, la foto igual, es difícil, la foto igual, es una dimisión T. Algo así. ¿Qué tal? También una suma que me dio. De dos fracciones. Donde una dice, coseno cubo más seno cubo. Y ya se corren, o seno al cubo de X más seno al cubo del cambio de X. La foto es que o seno X más seno a X. En la foto se tiene, seno al cubo menos seno al cubo, o sea, restado, seno al cubo, menos coseno al cubo, al cubo de X sobre, acá tienen ahora seno al cubo, menos coseno al cubo. Aquí está. ¿Qué tiene que significar eso? ¿Debería que se ha quedado? Sí, está todo lo va, así está. Vámonos entonces a recordarlo. Por ejemplo, por ejemplo, hay chicos, mirá, si yo no manejo productos no sabes, me voy a complicar, no como es, por eso sí fue esto. Sí, aquí hay que recordar, lo voy a poner acá, recordar. Que, si yo tengo una suma de cubos, que es más negra, me indige la teoría que debe haber acá la suma de las bases dos, multiplicado por un binomio, cuadrado del primero, menos, producto de los dos términos más, cuadrado del segundo. Entonces, es el equivalente, ¿no? Si fuera una diferencia, no se quedó a por dos. Si fuera una diferencia, solamente se cambian los mismos. Acá sería a menos b, acá sí sería todo positivo, al cuadrado más, a por b, más b cuadrado. Nuevamente, pero, si yo no manejo los productos no sabes, acá se confunde, porque no se puede hacer. Tengo una inscripción mal como uno, pero se llama el conjunto y ya lo acorda. Entonces, es importante recordar esto para hacer el resultado. A ver, vamos a hacer el resultado sin verificar. Luego, de recordar el resultado sin verificar, hacemos los cambios. Luego, j va a ser igual entonces a la inscripción. A ver, tengo una suma de cubos. Abandran a los días, por favor. Chicos, de primeros días, abandran a los días, por favor. Y es una suma de cubos. O sea, que en este caso, profesor, ¿sí? Fíjate tú, que el primer factor son las bases. El primer factor son las bases. Quiere decir, entonces, que acá le doy un binomio. Es correcto. Y ese binomio va a ser la suma de ceno de X. Más ceno de X. ¿No? Toma un segundo más largo. A ver, no. Ahí está el binomio. Y acá le doy un binomio. Voy a ahorrar esto. Voy a abrir un poco más largo. No hay más largo. Porque el binomio se definió una excepción difícil. ¿No? Vamos a ver. Pero es importante. Ahí está. Es que sería el primer resultado. ¿No? Había que salga un montón. Pero, entonces, el siguiente binomio. Más. O, perdón. El siguiente es un ánimo para mirar a la vacuna. Aquí va a salir. Aquí. Recuerda que. Este sumando que voy a escribir hasta debajo. ¿No? Es escribir la continuación. Ahora vamos a ver. El primer sumando. Es este. Me va a generar así el tono. Estoy acá. No me voy a ver a la vacuna. Ahí está. Ahora me dice que debe estar en coseno al cuadrado. Y menos el producto del coseno por el ceno. Ahora me dice que debe estar en coseno al cuadrado. El seno al cuadrado. Más el seno al cuadrado. Así me voy a ver. Más el siguiente sumando. Debe estar en donde era diferente. Seno al cuadrado. Menos seno al cuadrado. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y acá debe estar la suma de todos. Con seno al cuadrado. Más. Seno al cuadrado. 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 Más. Seno al cuadrado. Justamente. Es uno de los factores. En el primer caso. Cerro de eiqui más cerro de eiqui. Cerro de eiqui. Cerro de eiqui. Cerro de eiqui más cerro de eiqui. Cerro de eiqui. Cerro de eqi. Cerro de eiqui. Bueno, ya tenéis que cuenta quién se va a multiplicar ahora. Este factor, que está en el numerador, que está recibiendo acá en el denominador. Este otro factor que está por acá, recibiendo también aquí en el denominador. Y lo que le está quedando en la sección, por la sección, no está igual. A ver, hago el caso. Este factor se multiplicó menos para acá. Me quedó coseno al cuadrado de X menos coseno de X multiplicado por seno de X. Más seno cuadrado de X. Más, estoy sumando, es el medio. Más, pues tiene que coser en el denominador. Por seno al cuadrado de X más seno de X. Por coseno de X más seno cuadrado de X. Bueno, hay que reducir ahora acá. En primer lugar, mirando que acá, esta expresión, este término, se repite acá. Pero como opuesto. Somos opuestos. Uno, mira, uno es positivo y otro es negativo. Lo puedo cancelar por seno al cuadrado. Y pues, hay que separar ahora. Claro que sí, porque hay términos semejantes. Seno al cuadrado más seno al cuadrado es dos veces seno al cuadrado. Coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, más dos veces coseno al cuadrado. Y ya estamos a punto de terminar, porque seguramente se ha traducido en el factor común. Este es el número dos. Y en el paréntesis se queda seno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X. Y usted sabe que es una identidad, ¿no? Y por favor, sería dos multiplicado por uno, igual a dos. El resultado de este ejercicio, que está por ahí arriba, ¿no? Es igual a dos. Es igual a dos. Gracias. 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 para poder entender el curso no es complicado cuando uno maneja bien lo que uno sabe cuando uno tiene un múltiplo de 3 puede ser la suma o la diferencia de cubos tiene un múltiplo de 2 diferencias de cuadrado y son linearios el consejo aunque no es una regla pasar todo a 5 cosas ¿no? un buen acuerdo hay que tener bastante cuidado para ver el consejo por favor vamos a la siguiente la número 5 número 5 vamos a pasar para el punto antes número 5 nos dice simplicidad y me dan lo siguiente vamos a pasar para el punto antes vamos a pasar para el punto antes vamos a pasar para el punto antes bueno en el numerador de esa expresión yo tengo 1 menos coseno al cuadrado en el que 1 menos coseno al cuadrado de un ángulo X que se está multiplicando 1 más coseno al cuadrado uno más coseno al cuadrado no me equivoco 1 más coseno al cuadrado 1 más coseno al cuadrado 1 más coseno al cuadrado a esto hay que sumarle le dan la siguiente expresión 1 menos 1 al cuadrado, 1 menos 1 al cuadrado de X, que se está multiplicando por 1 más tangente al cuadrado de X. Entonces es el numerador, y en este numerador usted tiene, secante al cuadrado de X, menos tangente al cuadrado de X. Hay que ver más, ¿no? Se cambia al cuadrado de X, menos tangente al cuadrado de X. Esta expresión está multiplicada por coseno al cuadrado de X. Coseno al cuadrado de X. Y acá tiene usted una suma o una vez, que dice una suma, ¿no? Tiene una suma. Y acá tiene usted cosecante al cuadrado, cosecante al cuadrado de X, menos cotanquente al cuadrado de X. Y esto multiplicado por el seno al cuadrado de X. ¿Está multiplicando a ver el otro, ¿no? Sí. Bueno. Si uno no maneja las identidades pitagóricas, se complica, ¿no? Claro, acá el niño no se... Ya me ocurre esto. ¿Cuándo? La idea no es complicarte, ¿no? Si usted recuerdo, ¿no? La piedra es que la gente está cuando se va a aplicar, ¿no? Entonces, voy a hacer los cambios. Recuerdo que estáis pitagóricas. La principal la voy a aplicar. La principal. Los niños del primer nivel se acuerdan nosotros. A ver. La sacadora de las cosas 3, nada más. Recuerda. Seno al cuadrado del ángulo X, más 5. Seno al cuadrado del ángulo X, igual a 1. Y de ahí usted puede sacar los más despejantes, ¿no? Acomodantes. A ver. También usted sabe que la unidad más larga negra al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del mismo ángulo. O sea, aquí está hoy. ¿No? Y de ahí usted puede sacar los más despejantes. A ver. Y la otra tenida, 1 más corta negra al cuadrado del mismo ángulo. La otra tenida, 1 más corta negra al cuadrado del mismo ángulo X y entre 5 a la secante al cuadrado del mismo ángulo X. Y la otra tenida, bueno. Que ahí estamos. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo reemplazar los dos procesos. Luego, así. A ver. Luego, luego 100. En vez de poner 1 menos coseno cuadrado, tú te puedes poner seno cuadrado. Te da que lo es. En vez de poner 1 más cotas, que es la secante al cuadrado del mismo ángulo X. ¿No? Más. Viene aquí. Más. En vez de poner 1 menos coseno cuadrado, yo puedo cambiar con el coseno cuadrado. ¿No? Y 1 más tangente es la secante al cuadrado del mismo ángulo X. Eso va a ver el numerador. ¿Qué pasa con el denominador del otro? También está la identidad del metabólico. ¿No? Entonces. Es cosa como cuando tengo el otro punto de corte secante cuadrado, menos paciente cuadrado. Esta paciente salió para acá. No. Esto quiere decir que hasta que acá haya quedado solamente la unidad. la unidad está multiplicando a uno por signo cuadrado es internavalina o empezamos a multiplicarlo a la suma más forma análoga la cuota antes que se ha ido para allá y se quedó la unidad por acá quiere decir que el uno está multiplicando al seno cuadrado a ver vamos a punto y terminar quedamos acá esta es la potencia de un producto esto lo puede empezar así seno x multiplicado por el coseno x no, la cosita x por la cosita x la cosita x del ángulo x esta expresión es la potencia de un producto es el ángulo más forma análoga coseno x multiplicado por la secante x esto también elevado al 4 pero eso es un denominador en el denominador que tiene una identidad de la boda un nombre rico seguramente la expresión es una identidad de la secante x yo se multiplicó por uno y me da lo mismo me digo seno cuadrado x más coseno cuadrado x y yo sé cuánto vale esto ¿hay un par? quiere decir que toda esta expresión está dividida entre uno al estar dividido entre uno quiere decir que toda esta expresión está dividida entre uno entonces quiere decir que acá esto que está acá vale la unidad porque la división entre uno no da la expresión en nada yo sé que esto es recíproca que es igual a uno al cuadrado más uno elevado al cuadrado la unidad elevado al cuadrado el resultado de esa expresión es igual a dos recuerda que seno de un ángulo multiplicado por la secante un ángulo eso vale uno con identidad de la recíproca o sea, el coseno de la recíproca es la secante cada uno al cuadrado la unidad elevado al cuadrado la recíproca ok quiero tomar asistencia por favor asistencia la cámara a ver 1 esta es mi amiga interraccionada Y a todos de venta con la cámara encendida, por favor. A todos. Tengo a Ab, Samuel, Andrés Vicente, Ariana Castro, Nayeli, Ariana González, Azón, Díaz, Michel Ruiz, Cla, Alonso Sandoval, San Yonso, Alvin, Romino García, Caminar de Nariz, Michel Vivaldiña, el asunto que se necesita en el Taira, que ha entrado recién. Por favor, la cámara puede arreglarla, por favor. Por favor, gracias. Voy a tomar la asistencia ya. A ver, Atenso, por favor. Aquí, toma la asistencia de unido, le damos una visión. Ahora, un minuto. Un poquito, por favor. Un poquito, señora. No la veo. Sonrían todos, por favor. Muchas gracias. Sean la luz para el mundo que es el niño. Muy bien. Es muy importante, chicos, recordar que la disciplina siempre va a ser la inteligencia. Por favor, siente en tu corazón que encuentro sentimientos. Ama. Ama a los niños. Y ama a los trabajantes como a ti mismo. Por favor, ¿no? Nunca te olvides de eso. Y vas a ver cómo vas a ser siempre de eso. Bueno, hoy día en la tarde, los niños que no intentan, me solicitan, ¿no? El permiso respectivo, por favor, ¿ya? A mí, vas a ser profesor, yo les llevo el trabajo de decir que este tema está muy complicado. Y usted me dice que va a poner como cinco preguntas en el examen final. Sí, porque van a venir diez en el examen final, ¿no? Entonces, me solicita el permiso. ¿De acuerdo? Yo no estoy mandando el link al grupo. Yo solamente estoy observando qué alumnos son los que realmente no se interesan en apreciar. Y eso para mí tiene mucho valor. ¿Ok? No se olviden entonces las actividades de hoy día. Extensión y evaluación. Otra cosa. Por si no se han dado cuenta, ya estamos a punto de finalizar la semana 6. ¿Y estamos en qué mes? Diciembre, ¿no? Bueno, hacerle recordar un patito mío que la reacción de noviembre ya finalizó. Y para dar tu examen finales, usted tiene que haber cancelado diciembre. Bueno, si pagó diciembre, porque alguno de ustedes pagaron diciembre, ¿no? Cuando se han matriculado el año pasado, no sé lo que han hecho. No debe ser. Pero no va a ser lo que la fecha de diciembre, ¿ya? Porque usted lo tiene cancelado. ¿Está bien o no? Bueno, los que se han matriculado el año pasado. Por eso, los alumnos que deseen, ¿no? De continuar este año en el colegio, les voy a pedir encarecidamente que se comuniquen sus padres conmigo. Es difícil hablar con ellos. Porque saben que, de esa manera, yo me gano también mis premios para el diciembre. Porque no me gusta hablar mal, ¿no? De la institución de trabajo, pero, ya me perdió. Bueno, se están dando, pues, ¿no? La bonificación que está dando aquí de la directora, ¿no? Y eso me lo agarra para ella. La bonificación es para la directora, no para los profesores. Eso es lo que los chicos han tenido que eso de ellos. Entonces, no sé si ustedes estén comentando eso, ¿no? A las directoras, ¿no? Pero la de la institución es así, ¿no? Entonces, si ustedes desean continuar, porque no son obligatorios, tampoco, bueno. El próximo año, que parecen comunicar conmigo, por favor, ¿no? Para poder liberar oferta y por lo mejor poder manipularse conmigo, ¿ya? Pero luego más tarde, pasamos en el computador. ¿Seguimos? ¿Listo? Y luego más tarde, conmigo, ¿ya? 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 Y luego más tarde, conmigo, ¿no? Y luego más tarde, conmigo, ¿no?